Así es, estamos en el segmento de entrevistas y el gobierno de Nicaragua a través del Banco Central de Nicaragua ha anunciado que se va a reducir la tasa de devaluación del Córdoba frente al dólar, precisamente del 3% a 2%. Pero esto cómo afectaría a los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y para hablar sobre este tema nos acompaña el especialista Manuel Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos y atendernos y hablar sobre este tema. Muchas gracias también y buenos días también y buenas tardes a los televidentes. Tres cositas rápidas. Primeramente, desde el año 2007, en noviembre del 2007, a todos los pensionados del Seguro Social hasta el 2018 se nos aplicó el 5% de la devaluación basada en la ley 607. En el 2019, el Banco Central informó que la tasa de en vez del 5% era el 3%. Aquí lo incorrecto fue que el Seguro Social nos aplicó el 3% y no el 4.85% que debió haberlo hecho y esto afectó al 100% de los pensionados. ¿Temen que ahora pase lo mismo? Exactamente. Como eso ocurrió el año pasado, ahora dice el Banco Central, ya no es el 3, ahora es el 2. Para que usted tenga una idea de que son 295 mil personas por una mala decisión. Si el IN toma la decisión de aplicarnos el 2% es ilegal. Viola dos artículos de la Constitución, el 130 y 183. ¿Y cómo impacta? Miremos un ejemplo sencillo. Si usted recibe una pensión de 5.500 Córdoba y le aplican el 3%, se le incrementa en 165 Córdoba más. Es decir, que pasa a recibir 5.665. Si a usted le aplican el 2%, a usted se le incrementa 110 Córdoba y pasa a recibir 5.610. ¿Cuál es la pérdida de usted? 55 Córdobas mensuales. Y en la medida que la cuantilla es mayor, la pérdida es mayor. De manera que aquí nosotros esperamos, fundamentado en el principio de legalidad, que el IN cumpla con lo que establece el artículo 50 de la ley y la ley 607, que se nos debe de aplicar el 3% de devaluación y hasta el próximo año, porque el Banco Central informó que esta devaluación del 3 al 2 es a partir del 1 de diciembre. Y el IN tiene el compromiso de diciembre del 2019 a noviembre del 2020. De manera que si el IN aplica el 2%, que es ilegal, estaría afectando a 295.000 pensionados, incluyendo invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales y las víctimas de guerra. ¿La afectación sería con el pago del aguinaldo y también la pensión mensual que reciben estos 295.000 pensionados? Eso es clave lo que usted está preguntando. Dos cositas. En el 3 de diciembre vamos a recibir, en diciembre recibimos el pago de enero ya ajustado y recibimos el aguinaldo. ¿Cuál ha sido la ilegalidad del Seguro Social? En el 2018, en el 2019 y posiblemente en el 2020, no se nos paga el cheque de diciembre con el ajuste. Porque como en el mes de noviembre, que estamos todavía, el 15 de noviembre, uno, el 20 de otro, recibimos el pago de diciembre, el cheque que recibimos en diciembre iba sin ajuste. Por eso se tenía como norma que en el mes de enero del año inmediato superior se le pagara el cheque debidamente ajustado más la parte proporcional de diciembre. Por lo tanto, el INE está en debernos por ahora dos meses, diciembre del 2018, diciembre del 2019 y miraremos qué va a pasar ahorita en diciembre del año 2020. Porque esa es una deuda que en algún momento histórico el DIN tendrá que restituirle a todos los pensionados porque se nos está en deber esa cantidad. Don Manuel, con esta decisión que ha tomado el Banco Central de Nicaragua desde el 2019, ¿cómo viene a reducir la capacidad adquisitiva de los pensionados? ¿Está reduciendo del 5 al 3 y ahora la decisión del 3 al 2% a partir del próximo primero de diciembre? Bueno, hay economistas muy destacados aquí que, digamos, tienen opiniones diversas. Ellos manifiestan que con eso esas decisiones son importantes porque se está manejando adecuadamente la inflación. Para mí el problema no es del 5 al 3 ni del 3 al 2% porque efectivamente el dólar pues realmente se compra más barato, más barato. Aquí el problema está en la decisión que toma el INE al margen de la ley. Ese es el problema. Si el INE nos aplica el 3% a los pensionados no nos pasa nada. Estamos igual que los trabajadores que están activos porque a usted inmediatamente no le reajustan su salario sino que queda ahí. Pero usted va a comprar supuestamente dólares y lo puede comprar a un costo más barato. De manera que el problema no está en del 5 al 3 y del 3 al 2 o del 2 al 1. O cuando lo pongan uno a uno pues que el dólar va a estar poderoso, el Córdoba va a estar muy poderoso. Ese no es el problema. El problema está en cómo el INE aplica la ley 607 y la decisión del Banco Central. En concepto, ¿cuánto estaría pagando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para este mes? De diciembre. El 3 de diciembre el Seguro Social va a pagarnos aproximadamente 80 millones de dólares. 40 millones de dólares que corresponde al pago de enero 2021. El 3 de diciembre recibimos el pago de enero del 2021. Y el aguinaldo, ambos cheques ya deben estar debidamente ajustados. ¿En total desembolsa la actual? 80 millones de dólares, pero el INE al año está pagando aproximadamente 600 millones de dólares anuales. Muchas gracias, don Manuel, por acompañarnos acá en el segmento de entrevista sobre esta decisión que ha tomado el Banco Central de Nicaragua de reducir la devaluación del Córdoba frente al dólar de un 3 a un 2% a partir del 1 de diciembre. Y de esta manera nos vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con más información responsable acá en NotiVoz.